Bomberos, una grúa y un contenedor han sido los elementos necesarios para trasladar a Boat Butler. Todo este despliegue resultaría en exceso, de no ser porque este americano de Rhode Island pesa nada más y nada menos que 453 kilos. Con motivo del cierre de la residencia donde habitaba y tras semanas de coordinación, Butler ha descendido con ayuda de la grúa en el interior de un contenedor. El mismo que minutos más tarde le trasladaría a su nuevo hogar. ¡Gracias!